¡Tres años! ¡Dale! ¡Vamos a bailar! Y atención, eh, que se vino el super largo de Monterrojo Vamos todos a subirnos a la farándula para gozar Y dale con Monterrojo Dale con Monterrojo, movete un poco, salí a bailar Y dale con Monterrojo Dale con Monterrojo, no te lo pierdas, no hay nada igual Cuidado, no te lo pierdas, dirá que te va a gustar La pena de Monterrojo ya la trajimos pa' bailar Dale que estés esperando, el trencito ya se armó Subite a la farándula que empezó el sabor Y dale con Monterrojo Dale con Monterrojo, movete un poco, salí a bailar Y dale con Monterrojo Dale con Monterrojo, no te lo pierdas, no hay nada igual Cuidado, no te lo pierdas, mira que te va a gustar La pena de Monterrojo, te la trajimos pa' bailar Dale que estás esperando, la fiesta ya comenzó Salí de la barra un salto y tú, cosas te son Y dale con Monterrojo Dale con Monterrojo, movete un poco, salí a bailar Y dale con Monterrojo Dale con Monterrojo, no te lo pierdas, no hay nada igual Y bueno, vamos a menearnos de aquí pa' allá Suavecito ¡Sube! ¡Estoy bueno! Cinco, cuatro, tres Monterrojo Y a ver todas esas parejitas Con las manitos bien arriba Y haciendo Vamos todos a bailar Cada cual con su pareja No deje a tu novia sola Mira que después se queja Vamos todos a bailar Cada cual con su pareja No deje a tu novia sola Mira que después se queja Toma tú, toma tú, toma tú, toma tu pareja Ven para la pista y ponte a bailar Sí, baila Cuando tú que estás parado Toma su cintura y hasta vacila No deje sola Está plena, está plena, está buena Oye, como suena Ya no puedes parar Es como Monterrojo Que trae alegría También simpatía Y te la vamos a contar Vamos todos a bailar Cada cual con su pareja No deje a tu novia sola No deje a tu novia sola Mira que después se queja Vamos todos a bailar Cada cual con su pareja No deje a tu novia sola Mira que después se queja Juntos de aquí pa' allá Amo ver la colita Amo ver la colita Amo ver la colita La colita en la cinturita Díselo Y bueno, todo el mundo con nosotros Cantando el coro Y dale como Monterrojo Dale como Monterrojo Móvete un poco, sale a bailar Y dale como Monterrojo Dale como Monterrojo No se lo pierda No hay nada igual Y esto ahora Se terminó